El tema que vamos a encarar ahora es el de vector de punteros. Nosotros podemos tener un vector de cualquier tipo de variable del C, ya sea nativa o sea creada por el usuario, como uniones, como estructuras. Hemos visto hace un rato el vector de estructuras e inclusive manejado por un puntero. Pero también podemos tener un vector de punteros. Estos contendrán direcciones, cada uno tendrá una dirección y entonces será una colección de direcciones. Pero, ¿y para qué podríamos querer un vector de punteros? Bueno, nosotros no vemos ahora claramente una aplicación, pero la vamos a ver más adelante y hoy vamos a buscarle una de estas explicaciones. Vamos a utilizar un vector de punteros. En principio podemos tomar un vector de punteros A entero, por simplicidad, un vector de punteros A entero, para no andar complicándonos, pero veamos cómo sería esto. Int asterisco es el tipo de los elementos de este vector que llamé PTR. Y del cual tenemos cuatro elementos, o sea, esto es la declaración del vector, que tendríamos que ponerle el punto y coma si es que lo ponemos en un programa C. Cada elemento del vector es un int asterisco, o sea, es un puntero. Y el vector se llama PTR. Esta es la situación PTR, que es el vector, es también la dirección de inicio, y dentro de cada una de estas casillas lo que hay es un puntero. Este será el puntero PTR0, PTR1, PTR2 y PTR3, donde las direcciones de cada uno serán Anfersand PTR0, Anfersand PTR1, Anfersand PTR2 y Anfersand PTR3. Tengo acá, entonces, cuatro direcciones, que en realidad son cuatro basuras, porque como nunca fueron cargadas, tienen vaya uno a saber qué, y por lo tanto son cuatro punteros descontrolados. Como muestra la figura, cada uno apunta para donde se le da la gana, en una memoria que me indica por estas interrupciones en la línea que está acá, que estas son cualquier dirección en una zona amplia de memoria, y cada uno de los punteros apunta para cualquier lado. Bien, así como podrían ser, entonces, punteros a entero, como está acá, podrían ser punteros a cualquier cosa. Nada cambiaría en el vector de punteros, y simplemente el puntero lo que vería en la memoria es, perdón, es su tipo base. Es su tipo base. Muy bien, podrían ser punteros a flotante, o punteros a estructura. Por ejemplo, punteros a estructura alumno, que hemos, la hemos definido hace un rato. Si fueran punteros a estructura alumno, o sea, un vector de punteros, donde estos apunten a un vector de estructuras, tendríamos que sería, voy a llamar punt, acá al vector de punteros, cuatro elementos, estos punteros serían struct alumno asterisco, o sea, punteros a estructuras alumno. ¿Cómo sería el caso? Igual que antes, la variable punt sub cero tendría cualquier cosa, punt sub uno tendría cualquier cosa, punt sub dos también, y punt sub tres cualquier cosa también. O sea, cuatro punteros descontrolados que estarían apuntando para cualquier lado. Pero lo que yo voy a querer hacer, como continuación del programa anterior, es que, teniendo un vector de estructuras, cada una de ellas con su propia dirección, quisiera que cada uno de estos punteros apuntara a la estructura de su mismo orden, o sea, punt sub cero, que estuviera cargada con la dirección de Vec sub cero, siendo Vec el vector de estructuras. Punt sub uno, estuviera cargado con la dirección de Vec sub uno, y así sucesivamente. O sea, que quedaran cargados estos punteros con las direcciones alfa, beta, gamma y delta, alfa, beta, gamma y delta, de el vector de estructuras. O sea, cada uno apuntando a, digámoslo así, su propia estructura. Esto requeriría, para continuar con el programa anterior de vector de estructuras, esto requeriría la dirección, perdón, la declaración del vector de punteros, y luego, la inicialización para cada uno de estos punteros, con la dirección que le corresponde para lograr, para lograr lo que tenemos en esta figura. Bueno, vamos entonces ahora a plantearnos el código para lograr llegar a esta situación. En el último programa que tenemos hecho, es este que tenemos acá a la vista, pero está cambiado ya el título, era un manejo del vector de estructuras mediante punteros, ahora lo vamos a manejar mediante un vector de punteros. Tenemos el programa anterior, es decir, tenemos declarada la estructura de tipo alumno, preparado esto para ocho alumnos, y tenemos la carga de los datos, la impresión de los datos, tenemos un ordenamiento tradicional que lo vamos a dejar de lado, y nuevamente vemos los datos de este vector. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle a nuestro programa un vector de punteros a estructuras alumno, lo voy a llamar BP por aquello de BP vector de punteros, y el tamaño de BP va a ser también N. No voy a tener por ahora este auxiliar, quiere decir que si yo compilara esto, lo que obtendría en el ordenamiento sería un error. Por lo tanto, el ordenamiento por ahora lo voy a comentarizar a los fines que desaparezca de la ejecución. Podríamos correrlo donde lo cargaríamos, veríamos lo que cargamos, y veríamos de nuevo lo que cargamos acá abajo, una vez barriendo con el puntero P, y la otra vez dejándolo quietito al principio, y barriendo utilizando la variable entera Y. Vamos ahora a realizar lo que nos habíamos propuesto, que era la inicialización del vector de punteros. O sea que aquí después de cargar, o antes en cualquier lugar se puede hacer esto, lo voy a hacer acá al principio. Esto lo voy a comentarizar para que lo tengamos bien claro. Es la inicialización del vector de punteros. Y lo que vamos a hacer acá es barrer de 0 hasta N-1 con la variable Y y producir un barrido simultáneo en el vector de punteros y en el vector de estructuras. Así que, minúscula, por Y igual a 0 mientras que Y sea menor que N y más más. Y entonces, cada elemento del vector de punteros se llama BP sub I. es BP sub I. Cada estructura del vector de estructuras se llama BEC sub I. BEC es el nombre del vector, se llama BEC sub I. pero esto es cada una de las estructuras. La dirección de cada una de ellas es ANFERSAN BEC sub I. O sea, el vector 0, supongamos que Y es 0, del vector de punteros, o sea, BP sub 0, se va a cargar con la dirección DEVEC sub 0. A medida que aumente la variable I, BP sub 1 se cargará con la dirección DEVEC sub 1 y así todos los demás. Bien, esto es un primer paso para entender lo que queremos hacer, pero estamos utilizando para esto aritmética de subíndices. Yo quisiera utilizar para hacer esto aritmética de punteros. Así que voy a dejar comentarizado esta línea para que sepamos lo que estamos haciendo, pero vamos a utilizar para esto aritmética de punteros. ¿Cuál es el vector, perdón, ¿cuál es el puntero del vector de punteros de orden I referenciándolo mediante aritmética de punteros? Recuerden que BP es un puntero que está apuntando a ese inicio. Quiere decir que la dirección BP más I es la que corresponde a ese elemento. Si BP más I es la dirección del elemento de BP sub I, entonces el contenido de esa dirección va a ser asterisco BP más I. Perdón, esto es más. bien, asterisco BP más I es lo apuntado por BP más I y lo apuntado por BP más I justamente es BP sub I. Así que vamos a igualar esas dos expresiones y entonces ahora digo bien, la dirección de BP sub I es I veces a partir del inicio del vector quiere decir que es BP más I y de esta manera tenemos la asignación que está aquí en azul claro como referencia la tenemos utilizando aritmética de punteros con esto ya tenemos con esto ya tenemos el vector de punteros inicializado apuntando cada uno de ellos a la variable del vector de estructuras de su mismo orden bien, eso era lo que nos habíamos propuesto en el dibujo pero ¿para qué quiero hacer esto? voy a querer hacer esto en principio porque me gustaría ver los datos pero barriéndolos a través del vector de punteros entonces ¿puedo verlos barriendo directamente en el vector de estructuras? sí, lo voy a poner con un printf que aclare esto vamos a separar esto un poquitito teníamos dos espacios de tabulación vamos a darle un espacio de tabulación también acá o dos y esto será barriendo directamente o sea en el vector de estructuras barriendo vector de estructuras saquemos el directamente que ya no importa y le damos un espacio de una línea y ahora yo voy a querer ah pero esto era perdón esto era la carga bueno no importa lo que escribí me sirve corto y aquí entonces tengo acá voy a tener demasiados cambios de línea porque ya los tengo arriba ahí está entonces tengo la carga de los datos la carga de los datos y los datos barriéndolos de la manera tradicional barriendo con el vector de estructuras lo mismo podría decir cuando los vuelva a ver aquí y le voy a sacar tantos cambios de línea esto tenía un doble que echar para verlo está correcto lo que voy a querer hacer ahora nuestro siguiente paso era ver los datos ver los datos de nuestro vector de estructura pero barriendo sobre el vector de punteros primero compilemos este programa para ver que el compilador nos dice que hasta acá está todo bien bien y hasta acá está todo bien entonces voy a poner una segunda impresión que va a ser barriendo con vector de punteros si yo barro el vector de punteros cada uno de los elementos que obtengo es el inicio de una de las estructuras lo que lo que voy a hacer aquí es hacer un barrido con la variable y así que me va a venir mejor que esta parte de aquí ver el barrido con la variable y que tengo acá abajo copio bien este es un barrido con la variable y de 0 a n entonces voy a querer ver el nombre el sexo y la nota pero pero la dirección de la estructura para el campo nom sería en este caso bp bp sub i que apunta a nom voy a volver a poner esto para cada uno de estos acá me va a faltar esto lo había hecho para ver la diferencia para que tuviéramos un ejemplo más completo bp sub i que apunta sex y bp sub i que apunta a nota compilo esto está funcionando bien pero ahora estoy usando aritmética de subíndices y me gustaría utilizar aritmética de punteros veo que bp sub i en realidad es asterisco bp más i así que podría copiar esto que está acá y cada uno de estos reemplazarlo con lo que teníamos arriba bien compilo y guau se pudrió todo cuando voy a ver acá abajo a ver qué está pasando me dice que hay un pedido para el miembro sex en algo que no es una estructura o una unión me está diciendo que tengo tres errores 1 2 3 para 1 2 y 3 y eso se dio cuando hicimos este cambio entonces qué es lo que está pasando voy a analizar uno de estos me lo voy a copiar lo voy a poner por acá abajo y voy a agrandar un poquitito esto para hacer el análisis me dice que este elemento que está acá no es un miembro de una estructura o una unión por qué podría ser sabemos que el operador flecha debe tener a la derecha un campo debe tener a la derecha un campo de una estructura y a la izquierda debe tener un puntero de estructura pero esto era un puntero de estructura porque era bp subi justamente hicimos el cambio cuando estaba bp subi no había ningún tipo de error ahora si nosotros observamos detenidamente esta expresión vemos que en esta expresión hay dos operadores en esta expresión hay dos operadores el asterisco y la flecha y nosotros supusimos que todo esto que estaba acá reemplazaba vp subi pero para que esto fuese así el asterisco debía tener precedencia y si el asterisco no tiene precedencia y tiene precedencia la flecha resulta que la flecha estaría viendo esta expresión que está acá y entonces analicemos esta expresión ¿qué ve la flecha? la flecha ve que a la derecha tiene un campo de una estructura y a la izquierda tiene un puntero vp es un puntero y es un entero vp termina siendo un puntero pero es realmente un puntero a estructura es realmente un puntero a estructura ¿a qué apunta vp? piensenlo un poquito remítanse en todo caso al dibujo vp apunta a una estructura cuando yo hablaba de vp subí evidentemente eso era un puntero de estructura porque así había sido declarado el vector pero vp más i no apunta una estructura sino que apunta a un elemento del vector de punteros quiere decir que vp y vp más i es un puntero que apunta a un puntero del vector de punteros a estructura quiere decir que el tipo de vp más i es un puntero a puntero a estructura ese es el verdadero tipo vp más i es un struct alumno asterisco asterisco bueno eso todavía no lo hemos visto pero termina siendo entonces un puntero a puntero a estructura y es en su aparición en este momento los punteros a punteros ¿por qué se dio este error? este error se dio porque resulta tener precedencia el operador flecha frente al asterisco por lo tanto lo que vamos a hacer es romper esa precedencia aquí ya esto lo voy a sacar y voy a volver esto al tamaño que veníamos manejando voy a romper esa precedencia poniendo entre paréntesis poniendo entre paréntesis asterisco vp más i de tal manera que ahora esto sea un solo elemento que va a ser exactamente exactamente el mismo que vp sub i lo mismo tengo que hacer entonces con los otros dos elementos así que copio y reemplazo acá y reemplazo acá voy a compilar y ahora está todo bien ahora está todo bien veamos si podemos ver el barrido con el vector de punteros o antes de eso vamos a seguir trabajando un poquito porque tengo que cargar todos los datos esto voy a volver vamos a ponerle un getchar para para darnos espacio para verlo espacio de tiempo getchar luego de este y vamos a volver a ver lo que ocurre barriendo con el vector de punteros pero luego luego de haber hecho un ordenamiento bien aquí tengo el ordenamiento que teníamos pero a diferencia del ordenamiento que estamos teniendo acá tradicional en el vector de estructuras el ordenamiento lo vamos a hacer en el vector de punteros cuando tengo el doble barrido cuando hago la comparación y quiero acceder a la nota voy a acceder a la nota de esta forma a través de la posición va a ser j esto copio a través de la posición j del vector de punteros y aquí va a ser a través de la posición j más 1 del vector de punteros o sea sigo comparando las notas de la posición j pero ojo las notas de la estructura que está siendo apuntado por el puntero del vector de punteros de la posición j o sea miro a través del vector de punteros y el cambio lo voy a hacer en el vector de punteros o sea quiero cambiar el elemento bp más j lo que está dentro de esa posición bp más j intercambia con bp más j más uno pero aux no es un puntero si yo compilo esto voy a tener bueno ahora revisaremos esto de aquí espera una expresión acá debo tener algún problemita de paréntesis acá tengo este que se cierra este que se cierra y esto está de más y acá tenemos este que se cierra este que se cierra acá y este está de más bien de paso me achica un poco la longitud compilo y el error aparece acá aux es una estructura y yo lo que necesito para intercambiar los punteros es ni siquiera lo tengo declarado lo que necesito aquí es un puntero del mismo tipo del vector donde voy a intercambiar así que esto va a ser asterisco y como es un puntero lo voy a llamar p aux en mayúscula p aux entonces voy a utilizar p aux voy a utilizar p aux para este intercambio compilo parece estar todo bien quiere decir que aquí se han movido los punteros aquí se han movido los punteros para lograr que las notas estén ordenadas pero yo no he movido para nada las estructuras del vector de estructuras entonces veamos qué pasa cuando yo barro antes del ordenamiento en el vector de estructuras voy a ver la carga original si barro con el vector de punteros voy a ver la carga original luego del ordenamiento del vector de punteros si yo barro sobre el vector de punteros debería haber los datos ordenados pero al volver a barrer sobre el vector de estructuras debería tener los datos como estaban al principio será así fue bastante largo esto vamos a jugarnos y encima jugarnos porque tengo que cargar 8 8 datos así que vamos a por ellos como dicen los españoles bueno Pepe entonces esta vez Lola sacó menos nota que Pepe vamos a dar una buena nota Laurita y van cuatro cargas que se Bien, y acá tenemos haciendo el barrido directamente en el vector de estructuras, era lo que esperábamos. Luego viene el barrido a través del vector de punteros y volvemos a ver lo mismo. Y ahora viene el ordenamiento. Entonces ordenamos y vemos barriendo a través del vector de punteros. Quiere decir que vemos los datos ordenados, Laura 10, Anastasia había tenido un 9. Bien, y si volvemos a barrer sobre el vector original, volvemos a ver los datos iniciales. ¿Por qué tanto esfuerzo? Si nosotros pretendemos mantener la posición de los datos originales, esta sería una buena manera. En cuanto al uso de memoria en cada uno de los casos, nosotros aquí hemos tenido un vector auxiliar de n punteros más 1 para el intercambio, contra una estructura auxiliar para el intercambio en el caso del vector de estructuras. Los swappings han sido más rápidos porque hemos tenido que intercambiar elementos chicos, como ser los punteros, en vez de intercambiar elementos grandes como ser las estructuras. Esto es en cuanto a lo que podría darse por la performance. Lo verdaderamente importante es que en este caso los datos no han sido manipulados. Los datos quedaron como estaban y solamente cambiamos las referencias. Cada vez que nosotros movemos datos, estamos corriendo un riesgo de que haya algún error, algún cambio. Si nos vamos a un caso extremo, podría ser que estos datos estuvieran en memoria ROM. Entonces es imposible swapparlos y por lo tanto no podríamos hacer el ordenamiento, pero sí lo podemos hacer a través de un vector auxiliar de punteros. Este sería el caso extremo. Pero realmente la utilidad, que tal vez no se vea ahora y mucho menos para un vector de 8 alumnos inventados. Pero cuando estamos hablando de información en serio y una gran cantidad de información, bueno, en ese caso lo que estamos creándonos por cada puntero, cada puntero es, a ver si esto lo toma, es esto. ¿Qué es esto? Un dedo, ¿no? Es un índice. Estamos teniendo un acceso indexado. Estamos teniendo un acceso indirecto a la información original. Y todo el trabajo lo hacemos sobre los índices. Por lo tanto, la información original queda protegida. Así que les recomiendo que este problema lo vean detenidamente, lo vean una y otra vez. Y a partir del dibujo donde teníamos los vectores ya apuntados al vector de estructura, el vector de punteros apuntado al vector de estructura, hagan una prueba de escritorio sobre lo que estaría ocurriendo con el programa. Hagan un seguimiento del programa. Muevan las direcciones alfabeta, gamma y delta para ver cómo se está moviendo esa información y cómo nos quedan, luego del ordenamiento, apuntados estos punteros. Hagan el recorrido en esos punteros para ver efectivamente cómo se ve la información ordenada. Así que, bueno, les recomiendo que esto lo vean detenidamente. No es un tema fácil. La nomenclatura de punteros aparece aquí con toda su furia y hace su aparición con el elemento punteros a punteros por primera vez. Que es un tema que nosotros vamos a ver a continuación, pero no como para asustarnos, sino como para aclarar un poquito qué es esto de los punteros apunteros. Podemos comprobar que, luego del programa de ordenamiento del vector de punteros, y refiriéndonos a la posición inicial que habíamos tomado, de acuerdo a los valores que son los originales en el vector de estructuras, quedó acomodado el vector de punteros de la siguiente manera. Los contenidos fueron suapeándose alternativamente siguiendo el ordenamiento por burbujeo, hasta quedar finalmente en la posición que se marca aquí. Fíjense que las flechas no están cada una apuntando a la estructura del mismo orden, sino que cada una apunta a un valor determinado. Pero si hacemos el seguimiento y primero empezamos por gamma, vemos que la nota que le corresponde es 10. Si seguimos por delta, la nota que le corresponde es 9. Si seguimos por alfa, la nota que le corresponde es 4. Y si seguimos por beta, la nota que le corresponde es 2. Por lo tanto, si hacemos un barrido en el vector de punteros, y a través de esos punteros observamos la información del vector de estructuras, la vamos a ver ordenada de la manera que nosotros queríamos. Pero si directamente hacemos el barrido en el vector de estructuras, lo que vamos a ver es el orden original. De esto era lo que estábamos hablando recién. Vamos ahora a echar un vistazo a los punteros a punteros para ver su comportamiento. Esto no va a dar un programa de la complejidad del anterior, sino lo que se pretende es clarificar un poquito todo esto que estamos viendo. Y vamos a marcar acá primero en un powerpoint qué es lo que vamos a hacer. En principio vamos a declararnos una variable entera, a, y un puntero que sea capaz de apuntarla, p. Fíjense que como venimos viendo, el tipo de p, si nosotros observamos el tipo de p, lo aislamos en la declaración, el tipo de p es int asterisco. Si nos preguntamos qué es lo apuntado por p, o sea, qué es asterisco p, de la propia definición lo que me queda es un entero. Lo apuntado por p es un entero. Vamos ahora a declarar algo que sea capaz de apuntar a un puntero. O sea, el tipo base va a ser, perdón, lo apuntado por ese puntero nuevo tiene que ser un puntero, pero un puntero ya es un int asterisco. Por lo tanto, este nuevo puntero va a tener que ser un int asterisco asterisco. Hagamos el análisis. Primero, pp viene de puntero a puntero. ¿De qué tipo es pp? Veo lo que me queda. pp es de tipo int asterisco asterisco. O sea, va a ser un puntero a puntero a entero. ¿Qué es lo apuntado por pp? Lo apuntado por pp, veo lo que me queda, lo apuntado por pp es un int asterisco. O sea, un puntero a entero. Y si me voy a un extremo y digo, ¿y qué es lo apuntado por lo apuntado por pp? Lo apuntado por lo apuntado por pp va a ser un entero. O sea, cuando nosotros usemos asterisco asterisco pp, eso va a ser un entero. Recapitulando, ¿qué es a? A es un entero. ¿Qué es p con esta declaración? Es un puntero entero. Y ¿qué es pp con esta declaración? Es un puntero a puntero a entero. Ahora, estas variables están con cualquier valor. Los punteros son punteros descontrolados, entonces vamos a asignarle valores. Vamos a cargar a a con el valor 10. Vamos a cargar a p con la dirección de a. Recién a partir de esto es que lo apuntado por p es a. Y vamos a cargar a pp con la dirección de p. Recién a partir de esto lo apuntado por pp es p. O sea, esta línea que tenemos acá es lo que provoca el nexo entre todos ellos. A partir de ahora, entonces, lo que tenemos es que a tiene el valor 10. p está cargado con la dirección de a, como vemos aquí, por lo tanto apunta a a. Y como vemos hay un nexo doblemente indirecto desde pp hacia a. Esto se da luego de haber hecho esta asignación. Podemos entonces ver qué ocurre con un programa de ejemplo. Así que vamos a ir a nuestro dev y entonces hacer esa declaración de un entero a un puntero a entero p. Ahí tenemos declarados los tres elementos y cargados con cualquier cosa. Vamos a hacer la carga. A a le voy a dar el valor 10, como habíamos dicho. A p lo voy a cargar con la dirección de a. Y a pp lo voy a cargar con la dirección de p. Lo que vamos a hacer ahora es una comprobación, a ver si esto es así. Entonces, vamos a ver los contenidos de cada uno de ellos, o las direcciones de cada uno de ellos. Podemos intuir que a tiene el valor 10. que es. Entonces, lo que voy a querer ver es la dirección de a igual a... Bueno, podríamos ponerla como por ciento x por una cuestión de ver los números más cortos. Quiero ver la dirección de p, para ver dónde está. Por ciento x. Y quiero ver la dirección de pp igual a por ciento x, también para ver dónde está. Y esto vamos a sacarlo, y para tenerlo a la vista, lo voy a escribir abajo. Esto vamos a sacarlo de la dirección de a, de la dirección de p, y de la dirección de pp. Bien, y veamos qué es lo que me está dando esto. Lo voy a separar un poquito de la línea final. Compilamos. Y ejecutamos. Y me dice que la dirección de a es 22febc. La dirección de p es 22feb8. Y la dirección de pp es 22feb4. Puedo ver que están en direcciones decrecientes de memoria, separadas por cuatro posiciones cada uno. Tal como corresponde al orden en que declaramos las variables. Y que son variables locales que están alojadas en la pila. Y la pila crece hacia posiciones decrecientes de memoria. Entonces ya vimos cuáles son las direcciones de todos ellos. Sigamos investigando. Y ahora voy a querer ver cuál es el contenido de todos ellos. Entonces, el contenido de a es un entero. El contenido de p es una dirección. Lo voy a ver en hexadecimal. Y el contenido de pp también es una dirección. Y esto entonces lo voy a ver de a, de p y de pp. Compilamos y observamos. Y vemos que a tiene 10. P tiene la dirección. ¿Qué dirección tiene? La dirección de a. Y pp tiene la dirección de p. Como lo habíamos visto. Veamos ahora si podemos ver a través de los tres el contenido de a. O sea, quiero ver cuánto tiene a. Bueno, miro a por ciento de. D. Quiero ver el contenido de a a través de lo apuntado por p. O sea, a través de p. Y también quiero ver el contenido de a a través de lo apuntado por lo apuntado. Por pp. Así que acá voy a poner. Voy a poner eso. A asterisco p. Y asterisco asterisco pp. Y vamos a ver. Si finalmente nos da lo que esperábamos y efectivamente nos da lo que estábamos esperando. Ahora, por último, voy a volver. Voy a volver a ver estos valores. Los valores. Pero, luego de hacer una modificación. Voy a modificar el contenido de a de manera doblemente indirecta a través del puntero pp. Bien. ¿Qué número les gusta? 8, 3, 4, por ejemplo. Y luego miramos a ver qué quedó. Especialmente el contenido de a. Ahora, ejecutamos y vemos que el contenido de a se modificó y lo hicimos a través del puntero a puntero pp. Quiere decir que hemos verificado el nexo que teníamos en el dibujo. Lo último, entonces, que hemos visto es que, a través de esta asignación doblemente indirecta sobre la variable a, se modificó el contenido de a. Como para ver la relación que tiene el puntero a puntero con todo lo demás. Otra aplicación de punteros a punteros podría darse cuando yo quiero pasar un puntero a una función. Pero ese puntero quiero pasarlo por referencia porque quiero que se modifique dentro de la función. Bueno, si yo paso un puntero por referencia a una función, tengo que pasar su dirección. ¿En qué variable voy a tomar la dirección de un puntero? Y en un puntero a puntero. Otra aplicación más de los punteros a punteros. Así que, bien, con esto, de esta manera, terminamos con el tema de punteros. No olviden que es un tema fundamental que hace su aparición en la mayor parte, por no decir todos, los temas que vengan a continuación. No olviden que es un tema de punteros a 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 punteros. Gracias. 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 Gracias.